Las mujeres nos aburrimos fácilmente de los hombres buenos. ¿Has escuchado esta frase? Déjame decirte que tiene algo de razón. Las mujeres de entrada ya somos complicadas porque las hormonas juegan literalmente con nuestro estado de ánimo y no es excusa, pero probablemente sea este el resultado de que la mayoría de los hombres no nos comprenden y es que a veces ni nosotras mismas nos entendemos. Juramos y perjuramos que no hay buenos partidos, que no hay hombres buenos, hombres verdaderos, que ya se extinguieron como los dinosaurios, pero cuando por casualidad nos encontramos uno en nuestro camino, lo denigramos, lo humillamos, lo utilizamos, le hacemos sentir mal de mandilón, no lo bajamos. Señores hombres, a nosotras no nos aburren los hombres buenos. Lo que aburre es el hombre sin carácter, lo que aburre es el hombre que a todo le dice, sí, mi vida, sí, mi amor. Lo que aburre es el hombre que no impone su decisión, su opinión, su manera de ser. Siempre está para complacer. Y yo sé que esto suena contradictorio, pero a lo que voy exactamente es que por más que tú ames hasta el tuétano a una mujer, jamás permitas, fíjate bien, que su manera de ser se imponga, que su decisión se imponga sobre la tuya. Tú tienes que pensar y actuar de forma individual. Tienes que ser un hombre de respeto, que vaya, ella sepa que no puede hacer lo que quiera contigo. Que tú eres una persona muy inteligente que siempre va a saber qué decir y qué hacer. Una mujer que entiende que tú la amas, pero que también amas tu individualidad, también amas el hecho de que se te quiera y se te respete, créeme, siempre va a estar a tu lado y se la va a pensar dos veces antes de decirte o hacerte sentir mal. Las mujeres nos aburrimos de hombres que quizá por amor se dejan atropellar, quizá por amor se dejan manipular. Los hombres que aburren a las mujeres son aquellos que se olvidan de ellos mismos en nombre del amor. Recuerda que no podemos amar a otra persona si no nos amamos nosotros mismos. De nada.